Hola, buenas tardes, otra vez estamos aquí en nuestro canal de YouTube hablando de la salud en nuestra encuentra de cada sábado de aprendiendo juntos. Hoy estamos con el doctor Salomón otra vez, Arabna Salomón y buenas tardes doctor. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están acompañando una vez más. Estamos muy felices poder compartir un poquito con ustedes sobre el tema de salud. Hoy estaremos hablando no tanto sobre una enfermedad sino que sobre una una sustancia que probablemente puede llevar a muchas enfermedades. Ok, ¿qué tipo de sustancia estamos hablando? Bien, hoy estaremos abordando el tema del tabaquismo, o sea estaremos hablando sobre el cigarrillo que ustedes saben que es un tema bastante importante en el mundo porque está asociado a varias enfermedades y además problemas dentro de la familia también y queríamos abordar, aportar algunos consejos para que ustedes le pueden ir mejor. Ahora la pregunta es que ¿por qué se produce la adicción al cigarro? Bien, el cigarrillo tanto electrónico o el cigarrillo común, la pipa, lo que puede ser, son sustancias que están compuesto por varias sustancias químicas, ¿sí? Dentro de eso tenemos la nicotina, es una sustancia, es lo principal que causa lo que es una adicción. Una adicción se habla de una adicción cuando uno empieza a dependerse de una sustancia, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que son del adicto al trabajo, es algo que uno termina dependiente de eso. Entonces el cigarrillo también puede producir adicción y la principal, el principal factor de esa adicción es la nicotina. ¿Qué es la nicotina? Es una sustancia entonces que activa ciertos neurotransmisores, neurohormonas, entonces especialmente la dopamina del cerebro, cuando uno ingiere esa sustancia, a los 10 segundos activa ese neurotransmisor, dopamina. ¿Y qué es lo que hace la dopamina? Es un neurotransmisor que en realidad tiene mucha función, pero en este caso de la dependencia del cigarrillo, es como que te da y recompensa a algo que te produce placer. Es como por ejemplo, el sexo, la comida, son cosas que te producen placer, entonces la dopamina activa eso. Lo mismo hace la nicotina también. Entonces produce esa recompensa de que dice que sentí placer y tengo que volver a consumirlo. Entonces es lo que produce la dependencia o la adicción. Es como uno tiene como cosas en el cerebro, hay cambios que se hacen para adaptar a esta nueva realidad y ahora no se puede vivir sin esta cosa. Exactamente, porque esa sustancia lo que hace es que produce nuevos receptores. Entonces esos receptores es como cualquier receptor que tenemos en el cuerpo que actúa cuando recibe un mensaje y lo da a la orden directamente del sistema nervioso central. Entonces hace lo mismo la nicotina con el sistema nervioso central y eso es lo que hace que una persona está dependiente de la sustancia del cigarrillo. Ok, ahora, ok. Fumar es, mucha gente dicen que cuando estoy fumando me siento muy bien, cuando tiene estrés, pues no más fumar, pues me siento mejor y cosas así. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una adicción al cigarrillo? Bien. Lo que pasa primero es que los efectos placenteros que produce el cigarrillo muchas veces son momentáneos, ¿sí? Entonces son pasajeros. Por eso muchas veces la gente tiene que volver a consumirlo. Sí, sí, sí. Y fuman más, uno después de unos minutos tienen que fumar para reemplazar, ¿sí? Esa falta, ¿bien? Entonces, hablando de nicotina, hay otras sustancias también que son perjudiciadas. Por ejemplo, el alquitrán, el cigarrillo también tiene otra sustancia que es el monóxido de carbono, ¿sí? Es otra sustancia química. Entonces, toda esa sustancia van a actuar sobre el cuerpo, ¿sí? En muchos órganos. Y estaremos hablando de muchísimos órganos, porque epidemiológicamente, cuando hacen esos cálculos de la gente que muere por el cigarrillo, ¿sí? Se va a ver muchos casos de cáncer, por ejemplo. Ok, ¿bien? Dicen que por cada tres personas que mueren, ¿sí? Dos de ellos mueren prematuramente a causa del cigarrillo. O sea, cada tres personas, si somos tres personas acá, dos de nosotros estaríamos muertos antes de la edad que debíamos morir. Sí, ¿sí? Entonces, está asociado a varios tipos de cánceres, ¿sí? Uno de ellos es el famoso cáncer de pulmón, que muchos sabemos, ¿sí? Sí, hay muchos otros cánceres también. Por ejemplo, está asociado cáncer de boca, de esófago, cáncer de páncreas, ¿sí? Está asociado también al cáncer de cuello de útero y varios otros tipos de cánceres, ¿bien? No. Pero lo más que sabemos es el cigarrillo. Y sabemos que el cáncer de pulmón es una de las causas de muerte más comunes, tanto en mujer como en hombre en el mundo. Sí, sí. Para no decir, la causa principal de muerte, ¿sí? En la de la vejiga también. Exactamente. Los riñones. El tracto urinario también produce tipo de cáncer también. Sí. Enfermeras de corazón también. Exactamente. Y más allá del tipo de cáncer, también hay otras enfermedades. Como hemos hablado muchas veces en los videos anteriores sobre infarto a cudo de miocardio, estábamos hablando de que el cigarrillo también es un riesgo, ¿sí? Sí. Para la diabetes, para la hipertensión arterial y por lo tanto, probablemente afecta el corazón con el infarto, insuficiencia cardíaca y obviamente ataca el riñón también y muchísimos otros órganos también en el cuerpo. ¡Wow! Es peligroso, ¿verdad? Bastante peligroso. Se siente bien cuando uno está fumando, pues, el estilo también, ¿verdad? Dicen que es un asesino oscilente el cigarrillo. Con mucho estilo, pues, fumar, cosas así. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces la adicción que uno va teniendo con el cigarrillo es algo muy sutil, ¿ok? Porque muchas veces son pacientes o personas que empiezan desde muy joven. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces se empiezan con un fumado social, ¿sí? Cuando van a una reunión, se encuentran con amigos. Entonces, fuman un pucho, ¿sí? Fuman dos, eso, fuman un poquito más y después se va a quedar el hábito. Sí. Y eso también, eso muchas veces se va transmitiendo entre familia también. Sí, sí, sí. Porque si yo fumo, después tengo un hijo, entonces ese hijo tiene mucho más posibilidad de que fume también, ¿sí? Ni hablar de la madre con el afecto que tiene con el contacto que tiene con el hijo, entonces también puede producir todo ese cuadro. Ahora, si uno está embarazada, ¿se puede fumar o qué va a pasar si uno fuma? Lo mismo también que sabemos que cuando uno está embarazada, entonces tiene que evitar ciertas medicaciones, antibiótico, medicación, tiene que ser controlado. Sí, sí, sí. Lo mismo también para el cigarrillo, porque el cigarrillo en una embarazada hay posibilidad de que hay parto prematuro y también posibilidad de muerte fetal también, que es una complicación. Supongo que nadie quería tener un hijo y después, por un hábito nocivo, sí, entonces termina perdiendo su hijo. Entonces eso es una complicación en la embarazada también. Ahora, si uno está fumando por mucho tiempo y pues está escuchando este video ahora, dice que ok, ahora pues el Dr. Salomón ya me dijo cuáles son los peligros de fumar. Ok, voy a decidir de quitar, ok, no voy a dejar de fumar, ok. ¿Hay tratamiento por eso? Porque yo sé que es muy difícil, porque cuando uno tiene una adicción es difícil de dejar este hábito. ¿Hay tratamiento? ¿Hay ayuda para eso? Sí, claro que sí. Primero, antes de todo, antes de decir uno va a dejar de fumar, yo quería decir primero a la gente que nunca ha fumado, a lo mejor nunca intentarlo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque sabiendo que si empiezas muchas veces terminas con una adicción, entonces la idea es no fumar. Por nada. Por nada. No traten de nada. No, es lo mejor, porque muchas veces es lo que pasa, es que te va, te puede producir esas, esa dependencia. Pero mi amigo me está diciendo de fumar, de tratar un poquito, es la chica o en el grupo, grupito, cosas así, pues, una... Sería mejor no, porque muchas veces está asociado el fumar con situaciones sociales también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si en algún momento de mi vida yo empiezo a tener depresión, entonces lo primero que se me va a ocurrir es fumar. Entonces, por haber tenido el... haber intentado una vez, entonces lo más probable es que termine fumando. Pero si nunca he probado, entonces lo más probable es que no intento fumar directamente. Entiendo. Entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, es un hábito que uno debería evitar. ¿Sí? En el caso de uno que nunca ha fumado. ¿Bien? Y para la persona que ha fumado o que está en el proceso de empezar a fumar. Sí. Entonces, es mejor pensar en dejar, sabiendo todas las consecuencias que puede tener el cigarrillo, ¿sí? Entonces, yo he visto varios pacientes con problemas de pulmonar, ¿sí? Por el cigarrillo. Bueno, déjeme decirte que lo más feo de todo eso, muchas veces no es el cáncer del pulmón. Porque muchas veces el cáncer del pulmón, el paciente ya viene muy avanzado. Sí, sí, sí. Y muchas veces ni siquiera tiene muchos síntomas, ¿sí? Pero lo más grave es el emfisema. Sí, sí. Porque he visto pacientes que están... Yo cuando uno está con sed de tomar agua, ¿sí? Entonces, es lo mismo que pasa con el emfisema. Sí. El emfisematoso, un paciente pierde la elasticidad del pulmón, ¿sí? Entonces, hay un aumento en el tórax, ¿sí? Entonces, ese paciente está con sed de aire, ¿sí? Entonces, son pacientes que muchas veces están con una bolsa de oxígeno, caminando en la casa, donde sea, justamente por el cigarrillo. Sí. Y ni hablar de otras enfermedades como la bronquitis, ¿sí? La bronquietasia también. Bien, entonces, sabiendo todo eso y mucho más otra cosa que puede producir el cigarrillo, ese hábito, esa adicción de fumar, entonces, habría que planificar en dejar de fumar. Sí. ¿Sí? Ok. Como usted dijo bien, no es algo fácil, ¿sí? Pero es algo posible, ¿sí? Hoy en día hay muchos tratamientos que están para que ayude a la gente a dejar de fumar. Pero esos medicamentos muchas veces son con recetas médicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay terapia de reemplazo, de nicotina, ¿sí? A veces con pastilla, a veces por la piel. Sí, sí, sí. Y mucha otra técnica también que se usa para que uno deje de fumar. Sí. Pero en ese caso, ¿cuál sería el consejo mayor? Sería consultar con su médico para ver qué es lo que mejor conviene para ese tratamiento. Sí, sí, sí. Porque obviamente, al ser una medicación bastante importante que va a trabajar sobre el sistema nervioso, se aconseja no hacerlo por su propia cuenta, sino que planificar con su médico también para controlar los efectos secundarios que también va a producir. Imagínate, después de 20 años fumando, trabajando sobre el sistema nervioso, entonces dejarlo de golpe, entonces es algo que va a producir muchos síntomas. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, es importante también de, por ejemplo, si uno está tratando de dejar de fumar, de no estar con gente que está fumando, de evitar lugares donde, ¿verdad? Exactamente. No solamente el médico clínico, también se aconseja muchas veces hacer una consulta con un psicólogo también. Sí, 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 sí. Es muy importante porque el psicólogo o la psicóloga te va a guiar, te va a orientar sobre las técnicas para que usted puede no recaer en la adicción. Porque muchas veces la recaída es lo más difícil. Es lo más difícil, sí. Hay mucha gente que consigue terminar de dejar de fumar y después vuelven a recaer. Son pacientes o personas que muchas veces vuelven al lugar donde empiezan a fumar, empiezan a estar con gente donde empiezan a fumar, y eso causa también la recaída, ¿sí? Sí. Entonces, todo eso es importante. Pero es un trabajo conjunto. Entre el médico, el psicólogo, la familia. Sí, sí, sí. Y más que nada, la voluntad propia de la persona. Sí, muy importante. Que es lo más importante, ¿no? Sí. Que te va a ayudar a empujarte para que realmente concretes esa decisión. Ahora, tengo, pues, hay personas que dicen, ok, en el pasado he fumado como 20 cigarros por día, voy a tratar de cortar un poquito, poco a poco. ¿Es mejor de cortar como de repente o de cortar como disminuir, disminuendo, cosas así? ¿Qué es mejor? ¿Cortar de repente y ya no más o qué es mejor? En realidad, sí. Si has tomado, has empezado a fumar mucho, por ejemplo, supone que fumabas 20 cigarrillos por día. Ok. Ya probablemente puedes tener daño ya en el pulmón, ¿sí? Al fumar 10, menos el daño sigue, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, va a seguir dañando, ¿sí? Porque ya hay muchas sustancias que están en cuenta, ¿sí? Entonces, lo mejor, por más que sea difícil, o es más difícil de escuchar en realidad, lo mejor sería cortar en realidad, ¿sí? Sí. Porque la ciencia ha visto que cuando se deja de fumar hay posibilidad para recuperar, ¿sí? Sí, sí. De esos daños, ¿sí? Para personas que han dejado de fumar varios años sin recaída, en realidad no se resuelve completamente la situación, pero dicen que puedes volver a ganar unos años más. Sí, 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 sí. De vida. O unos años más de mejor, mejor, mejor forma de vivir. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, hay posibilidad de que si deja de fumar, entonces tiene posibilidad o chance de que la mejoría en la calidad de vida sea un poquito avanzada. Y estos son los beneficios de dejar de fumar. Exactamente. Hay muchos beneficios, obviamente, ¿sí? Primero, va a ayudar también a su familia. Sí, importante. Porque existe algo de fumador pasivo también, porque yo fumo, mi familia, mi miembro de mi familia no fuma, pero yo fumo adentro. Ese fumador pasivo, dicen que a veces fuma más que el que fuma activamente. Sí. ¿Sí? Sí. Porque cuando uno fuma, entra por la boca y después lo aspira. Sí. Pero el que fuma pasivamente, entra directamente por la nariz y va directamente al sistema respiratorio. Sí. ¿Sí? Entonces, beneficio para mi familia, para la gente que se me aproxima. Beneficio también para mi salud personal, ¿sí? Porque el cigarrillo también daña la piel, ¿sí? El cabello, que es mucho más fino, perderle peso. Porque dicen que el fumador, durante los años, va perdiendo como 4.5 kilogramos. Sí. Entonces, puedes volver a recuperar eso, vas a mejorar también la calidad de vida, evitar ciertas enfermedades cardiovasculares, cánceres y muchos otros beneficios también que obviamente ustedes ya saben. Pues es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Dejar de fumar. Es muy importante. Más importante de no empezar a fumar, ¿verdad? Exactamente. Y es muy importante si uno está fumando de tratar de dejar de fumar. Exactamente. Porque hay muchos beneficios en eso. Muchísimos. 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 Muchísimos beneficios. Muchísimos. Oh. Es un tema muy importante, ¿verdad? Sí. Tal cual. Es un tema importante y nosotros nos gustaría, en lo posible, ustedes lo pongan en práctica, sí que va a ser un beneficio para su salud. ¿Y cuál es el mensaje final? Si usted ya nunca ha fumado, es algo para felicitar y es para aconsejar no empezarlo, ¿sí? Sí. Y si usted ha fumado, no importa la cantidad de años que empezó de fumar, hay posibilidad para dejar de fumar. Hay tratamiento, ¿sí? Vea con su médico, con su psicólogo, ¿sí? Vea personalmente y con su familia para intentar dejar esa adicción que va a ser muy beneficioso para usted, para su familia y para toda la gente también que vive en su alrededor. Qué bueno. Gracias, doctor Salmón. Ahora, si usted tiene preguntas, si usted tiene comentarios en este, en este tema, por favor, usted puede poner sus comentarios, sus preguntas y vamos a estar aquí para servirle. Y recuérdense que cada salado a las 3 de la tarde y cada domingo a las 5 de la tarde. Muy importante. Por favor, suscríbanse. Por favor, comparten estos, estos, estos videos. Muy importante. Porque este puede ayudar a mucha gente. Cuando usted, ah, da, ah, cuando usted nos da un like, este ayuda para que este video se comparte a otra persona también. Muy importante. ¿Ok? Cada salado 3 de la tarde y cada domingo 5 de la tarde. ¿Algo más que usted quiere decir? Bueno, más que nada quiero agradecer a todos que han participado con nosotros. Y espero que esos consejos sean para bien. Y espero que también consigan ponerlo en práctica para ayudar a su salud. Y sigan avanzando en la vida que todo es posible. Sí. Muy importante. Todo es posible. Tal cual. Pues, fumar es peligroso. No es bueno. Y si usted está fumando, por favor, piense a dejar. Exactamente. Es para su bien y para el bien de su familia, para su salud y muchos beneficios. Así es. Muchas gracias a todos. Es una feliz tarde y un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 ¡Gracias!